buenas qué tal este fíjese que yo ando buscando trabajo usted la señora de aquí verdad mire fíjese que a mí me urge de verdad me urge me urge el trabajo este yo yo puedo hacer lo que usted quiera no tiene empleada verdad ya ella tiene tiempo está conmigo pero no sé cómo hacerlo pero pero mire si no hay problema yo puedo ayudarle a ella juntas podemos hacer hasta más rápido las cosas si vengo de lejos y viera de verdad me urge el trabajo la oportunidad yo puedo hacer todo hasta le puedo lavar su ropa yo me puedo encargar de lavarle toda su ropa usted bien elegante sí que más pues mire yo puedo hacer la limpieza sacudir barrer lo que sea lo que sea yo le entro a lo que sea yo trabajo quiero mire yo tengo a lolita que no sé si que estaba siempre conmigo le voy a dar la oportunidad este yo voy de salida a entender con lolita lolita si me va a dar trabajo pero bueno muchísimas gracias hola aquí está la muchacha que va a trabajar con aquí vamos a trabajar sí pero si yo hago todo lo de aquí pero 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 mire yo le voy a ayudar y juntas vamos a hacer más rápido de las cosas ahí me gana me chirilica yo sí señor bien yo por ayudarle si yo voy a salir ahí como toda la que entiende más aquí en la casa entonces le estoy allí como si usted cocina yo puedo hacer la limpieza la va a plancharle por favor yo voy yo voy a hacer lo que hay muchísimas gracias de verdad se lo agradezco para que vamos a hacer todo pasa permiso pasa mira que hay que hacer no veo necesidad que te hayan contratado pero y por qué vamos a ver cuánto duras aquí pero mira yo tengo años de estar aquí y es dejo la casa pero brillosita pero la vamos a dejar más limpia todavía porque ya las dos a todos y si digo hasta mira estate aquí te voy a traer uniforme que no vaya a creer que si vas a andar no me vayas a tocar nada porque las paredes son delicaditas vaya y si ven algo sucio a mí me pueden reñar porque me dejaron no 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 se preocupe no no me estás ya voy a venir vaya ese es el uniforme y que está ahí sentada a esperándola parate como que confianza de sentarte en los sillones de los patrones pero porque es que aquí no tenemos permiso de sentarnos y mucho menos yo no sabía de mirar anda cambiarte y te le pones el uniforme que nos vamos a ir a limpiar la cocina apurar ya donde puedo cambiar no hay a tocar nada porque todo tengo ordenadito ahí va después hay disculpe yo no sabía lo del sillón apurante ya estoy lista ni siquiera un informe te sabes poner niña pero pero si así me queda bien mira te voy a decir que aquí tienes que andar bien ordenadita que no estaba bien así pues vos porque no conoces a la señora que como pero yo la veo bien amable a ella y de la comidita yo me encargo no pero pero mire si yo puedo cocinar puedo cocinar sopa hasta 100 más vos que yo que he pasado años aquí no pero yo en la casa yo cocino desde hoy te dejo bien clarito no quiero que me toquen nada de la comida de eso yo me encargo porque esa señora está contenta conmigo porque yo le veo exquisita la comida no hay tan guía la de la creña mirar y puseando bien a la regla de la miel porque aquí es todo delicadito vaya cuando terminé de hacer esos trastes me hacen mi pieza aquí me deja pero que según esta fea como el que si fuera un espejo quiero ver todo eso y mira vaya vaya y si se está quemando no vaya a tocar voy a ir a ver yo que haya que hacer va está bien lola lola me asustaste pensé que la vieja era vos la vieja cual vieja hay alguna vieja la jefa y mira no me entiendes siendo lola soy señorita lolita para vos ay perdón yo como nos vemos de la misma edad yo por eso así más confianza confianza niña pero tienes que respetar y por qué por qué estaba en el sillón y que ellos yo si me puedo sentar en el sillón porque a mí me consideran parte de la familia pero vos no no te quiero ver sentada porque yo soy capaz y le digo a la patrona y mientras la vieja no está yo aquí mando pero no le diga así que se ve bien feo no yo no le voy a decir nada no lo digo que le decís pero se oye bien feo no le debería decir así porque es su patrona delante de ella yo la respeto pero con votos tengo que respetar hoy pero se abri la boquita no 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 por mí no se preocupe es que ya termine de lavar los trajes y se limpieza no me tocaste la comida no no yo no le toqué nada pero si ya le quema y como me dicen como no que no yo no le toqué nada de la limpieza aquí oíste aquí también pero y que no a mí me tocaba ya y usted aquí ya aquí donde yo te diga sólo me la comida si sólo vos y si no aprender ha venido yo te gustas a mí mando ya a pesar de los cuartos y cuidadito con un ya saber verdad no toques nada si va está bien y yo le quiero hablar de la muchacha que contrató que pasó no es un dolor de cabeza ay señora yo con pena le voy a decir algo mire sólo vino sentada en el sillón y mire yo como usted lo mantengo desde aseditos sí este usted no le dijo nada yo le dije que aquí se tenía que andar activa porque usted es bien delicada o sea yo le dije a usted que me la enseñara a trabajar si yo le enseñé pero mire hasta le le daba la escoba para que barrera y ella no no puede hacer nada no yo como ya no tuve lugar de aquí y lo peor mire se metió a su cuarto y usted sabe de que sólo yo me encargo de su esposa porque si se pierde algo o sea como no yo así con pena le digo de que en el que despedida la muchacha mira bien tranquila y que así son ellas se ven y yo le de trabajo porque veo que lo necesita pero yo de verdad medio medio que es buena persona no sé pero quizás me equivoqué bueno voy a ir a terminar de hacerlo porque no termine de hacerlo este voy a ir pero cuando regrese hablamos de eso está ya está ya está ya está ya está ya está bien ajá 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 Y sabes que yo iba quimando y te dije que yo lo iba a lograr y que te corría, ¿por qué te corría? Pero, pero, ¿y por qué me va a correr si yo no he hecho nada? Ay, yo te dije vieja de que vos quedabas porque yo iba quimando y... Ay, con qué vieja, ¿no? Ay, no, señora, yo aquí ando de mí, ¿verdad? Contándole algo de una empleada que trataba mal a la señora, es que... Tanta confianza que yo le tuve en tanto tiempo que estaba conmigo y poniéndome en mal a esta muchacha, Yo a esta muchacha desde que vino yo la noté que era buena persona, que nunca me imaginé Pero yo creí que usted le había dado ese mando a ella, sí No, señora No, es que yo confío mucho en ella y te quiero tanto y me duele eso que has hecho No, pero señora, que usted confundió las cosas, yo contándole estaba a ella, de que una señora... No, no, yo he escuchado bien cabal y yo creí todo, todo, pero en este momento me duele, me duele Es que nunca me imaginé que me fuera a hacer estas cosas, ahora ella se queda a cargo de todo Porque la confianza que yo tenía fue traicionada, ahora me duele tanto y me da tristeza y te quiero mucho Pero ojalá encontré algo mejor, algo bueno, así es que con tus cositas y afuera de esta casa Y ahora usted se queda a cargo de todo aquí y vamos, lo voy a enseñar a donde va a seguir trabajando ¡Bye! ¡Ay te vi!